Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como pueden ver, estoy acompañado, en este caso, muy bien acompañado. Bueno, a mi derecha, la señorita Maya. ¿Cómo le va? Manchula, mucho gusto. Manchula, también conocida como Manchula. Y a mi izquierda, Magalí. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Mucho gusto, señor. Lo bueno de esto es que las dos también pueden saludar en alemán. ¡Halú! Bueno, eso lo puede decir cualquiera que viajó a Alemania, pero son profesoras de alemán. ¡Sí, exacto! Así que, adiós a Alemania y espero que os guste nuestro video. Lo cierto es que hoy estamos armando este video porque los tres visitamos cinco playas de Colombia. Por supuesto, hay muchísimas más. Hay lugares increíbles que no pudimos visitar porque no nos dio el tiempo. Pero vamos a pasarte de estos cinco lugares. Nuestras opiniones y armamos un ranking del cinco al primero. Bueno, lo que hicimos fue elegir seis categorías como para poder ordenarnos y decidir cuál es la playa que nos parecía mejor. Estas categorías las íbamos puntuando del cero al cinco. Una era belleza natural, limpieza y o densidad humana. ¿Qué onda el mar? El color, la intensidad del oleaje. ¿Qué onda la playa? Si era ancha, angosta, si tenía arena gruesa, arena fina. ¿Cómo eran los hospedajes que se encontraron en ese lugar? ¿Qué onda los precios de los consumos? Si la comida era barata, era accesible. Lo mismo con los etílicos. ¿Cuáles fueron las playas que nos vivimos? Lo digo por el orden en que fuimos visitando. Dale, dale, me gusta. Empezamos por Taganga. De Taganga nos fuimos a Palomino. De Palomino fuimos a Costeño Beach, excepto por Quien Habla, que pasó por Tayrona. Y luego, por último, fuimos a Cartagena. Y de allí, no fuimos a la playa de Cartagena, sino que fuimos directamente a Barú, que queda a unos pocos kilómetros de Cartagena. Mezclamos un poquito Barú con Cartagena en esto del hospedaje, porque paramos en Cartagena, no paramos en Barú. En Cartagena no visitamos las playas. Así que ahí hicimos como un mix. En la categoría de belleza natural, Lucas opinó que tiene del 0 al 5 un 3, Magali un 2 y Quien Habla un 2 también. En lo que sería limpieza y densidad humana, Lucas le dio 0 puntos, Maga 1 y yo 0. En el mar, en cuanto al color y la intensidad del oriaje, Lucas le dio un 3, yo un 2 y Magia un 3. En cuanto a la playa, si la playa es ancha, si es angosta, la arena y demás, Lucas le dio un 2, Quien Habla un 2, y Magia también coincidimos con un 2. El siguiente punto que es el hospedaje, que en Taranga nos quedamos en un hostel, en una habitación, los 3, con cocina, terraza, la habitación tenía ventilador, estaba bien, Lucas le dio un 4, yo un 3 y Magia coincidió con Lucas en un 4. Y por último, el precio de los consumos, coincidimos los 3 en un 3. Hay que tener en cuenta que la belleza natural de Taranga es como una bahía en realidad. Ahora van a ver una foto. Es como una bahía y el mar es bastante tranquilo, no hay mucho oleaje. Para los que les gusta hacer surf, por ejemplo, Taranga no sería una opción. Taranga suele ser una opción para la gente que quiere ir a hacer buceo. Y ahí sí hay bastante oferta y hay gente que se queda varios días. Nosotros incluso llegamos a Taranga un día que era feriado y estaba así de gente la playa. La verdad que la primera impresión que tuvimos no fue la mejor. Había mucha suciedad, la gente la verdad no respeta el ambiente y tira un montón de basura en la playa que después termina en el mar. Hay muchos pescadores y eso también como que vuelve medio raro. Vuelve espacio al resto de las actividades. Exacto, exacto. Así que bueno, ahí tenemos el promedio y los puntajes en realidad. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué? Voy a hacer un asterisco que después lo editamos. Nos olvidamos de una categoría que es ciudad, cómo es la ciudad, cómo es el entorno, el ambiente. Y en eso a Taranga le dimos un 3 cada uno. Los 3, es verdad. Sí, es verdad. Porque la verdad que hay muchísima oferta en Taranga. Hay muchos hosteles, hostales y hostels. Hay infraestructura. Está muy cerquita de Santa Marta. Está ahí nomás de Santa Marta a unos minutos y Santa Marta es bastante grande. Así que bueno, ahí tenemos Taranga. El puntaje final de Taranga lo vamos a revelar después con el resto de los otros. Así que vamos viendo el segundo destino. En belleza natural yo le di un 4. Maga también y Maya también. En cuanto a limpieza y densidad los 3 dijimos 4 también. En cuanto a mar, color, intensidad, oleaje los 3 le dimos un 4 a Palomino. Playa. En playas yo le di un 5. Maga le di un 3 y vos le diste un 4, Maya. Ahí nos gustó bastante Palomino. En hospedaje le dimos 4 a los 3. Al precio de los consumos yo le di un 2. Maga le di un 2 y Maya le di un 3. Y en cuanto a ciudad y entorno ambiente los 3 coincidimos con un 4. Sí, había muy buena onda caminar por la callecita principal, un montón de movida. Es un pueblo preparado para el turismo. Uno se da cuenta porque los barcitos y además tienen ese perfil mucho dominó en inglés pero también muy pueblito de playa. no con una superinfraestructura ni de ciudad ni nada sino bien de playa pero con muchos barcitos, calles de tierra. La playa no estaba poblada o sea, la verdad que era amena, el mar era muy lindo. O sea, bueno, y aparte para mencionar que veníamos de Tadanga, ¿no? Claro, eso elevó un poquito la vara. Playas largas, no eran tan anchas, eran angostitas, la marea crecía y en cuanto a hospedaje tenemos que decir que paramos como en una especie de Airbnb. No fue en un hostel, paramos con tres anfitriones que la verdad nos trataron muy, muy bien así que les mandamos saludos si es que por esas casualidades están viendo este video. A Jairo, Carlos Eduardo e Isabela. Y bueno, no sé, nada más. Sí, también tuvimos la suerte de estar justo un jueves que es algo que a mí particularmente me gustó. Pudimos ir a una jam session que había en uno de los hostels que no era el nuestro y eso fue muy lindo porque había mucha música en vivo, mucha gaita y la verdad que fue muy lindo, se armó un baile muy lindo. ¿Algo más para agregar sobre Palomino? No, hay algo que es en general estas playas lo que tienen que para mí les juega en contra es que el sol se pone del lado de la selva. Entonces a las 5 de la tarde ya casi no tenés sol pero eso sucede en ninguna playa. Lo que agregaría también es que la playa de Palomino era muy lindo que si bien era angosta teníamos como palmeras detrás entonces era esa combinación entre selva o algún entorno más selvático y playa, costa así que eso era muy bonito. El mar es un poquito más álgido ahí, no es una bahía que está más picante. De hecho nos recomendaron bastante que tengamos cuidado porque a veces el mar chupa para adentro. Ahí va. Bueno, muy bien. Entonces dicho esto pasamos el cuaderno. Nos gustaría que nos cuente Magali su experiencia con las playas del Tairona. Yo te voy diciendo en la categoría de belleza natural. Belleza natural, Tairona yo le puse un 5, es muy bonito, es un parque nacional. ¿Y empieza a ir en Cidatumana? También 5 porque no había mucha gente, es muy limpio, la idea es que si uno genera residuos se lo lleven. Mar, color invencional. hermoso, un color así esmeralda, muy bonito, el agua transparente, o sea, a nivel que uno se podía meter hasta acá y seguía viéndose los pies. ¿Cómo eran las playas del Tairona? Las playas, hay distintas playas del Tairona, hay una que se llama La Piscina que es la más ancha, la más alargada y es también ancha, perdón, es más alargada la playa y es ancha también la playa. Entonces es muy, y la arena es amarilla, o sea, la verdad que es muy placentero. Y después está la playa del Cabo San Juan, si no me corregirás acá abajo. Dale, dale. Son como dos bahías, ahí había un poco más de gente, puede ser un poquito más sucia, pero en general era bastante limpia y era muy amenótor el ambiente. Vaga, vos no te quedaste a dormir en el Tairona, pero querés decirnos algo de los pedajes. Por lo que vi, había carpas, había también algunos que otros alojamientos dentro del parque, no sé si me hubiera quedado a dormir, la verdad que el día sí ir temprano, o sea, hubiera ido más temprano para disfrutar más las playas, pero ir, recorrer el parque, disfrutar un poco las playas y volver me pareció bien. Bueno, ¿qué tal el precio de las cosas para conseguir? Era un poco caro porque no había mucha oferta y uno está obligado a comprar lo que está ahí dentro del parque, digamos, los puestos que te venden ahí mismo y no hay tantos. Algo es porque nosotros no fuimos, o al menos yo no fui al Tairona, era porque nada más iba a hacer una jornada, digamos, de día entero y había que pagar ¿cuánto para entrar al parque? 68.000 colombianos. Pero la verdad que me resultaba bastante caro para estar un par de horas y después seguir consumiendo, ¿no? Seguir consumiendo en cuanto a bebida y comida. En general, una aclaración, en los blogs habíamos leído que uno no podía llevar agua, que no podía llevar ciertas cosas. A mí no me revisaron la mochila, yo pude entrar con agua, tenía también algunas bananas, frutos secos, así que en eso me compré algo como para almorzar en un momento, pero si no, tranquilamente te podés llevar tu refrigerio, por lo menos, por lo que vi en la entrada, no revisaron a nadie. En general, lo que dicen es que no lleves nada en bolsas plásticas, nada que sea descartable justamente para no generar contaminación porque la gente suele ser bastante desatenta y son cosas que observamos en otras playas bastante suciedad. Con respecto al entorno, al ambiente, a la onda. También, o sea, era lindo, era mucha gente local, turistas, bueno, pero bien, tranquilo. Un tres le pusiste. Sí, porque tampoco puedo poner mucho porque tampoco me quedé mucho tiento, así que... Ahí va, perfecto. Entonces, mientras que nosotros la dejamos a ella en Tairona para que recorra, nosotros seguimos camino, May y yo, rumbo a Costeño Beach. En el ítem de belleza natural, Lucas le puso un 4, de 0 al 5, o sea, un puntaje bastante alto me haga un 4 y yo también. Coincidimos ahí los tres. En lo que es limpieza, densidad humana, cinco puntos coincidimos los tres. La verdad es que impecable las playas. La teoría, cómo es el mar, el color, la intensidad del oleaje. Lucas le puso un 4, me haga un 4 y yo un 3. Y argumento que le puso un 3 porque el mar tenía bastantes palos y era bastante fuerte. A mí no me daba tranquilidad bañarme ahí, la verdad. La próxima categoría que sería la playa, qué tal eran. Lucas le puso un 4, me haga un 4 y yo un 5. Para mí era una playa hermosa. Categoría 5, el hospedaje. Coincidimos los tres en un 5 porque estuvimos en el hostel los hermanos que eran cabañas bastante bien puestas, realmente con un bar, todo directo a la playa, con muy linda movida, hostels a los dos costados. El precio de los consumos también le pusimos, Lucas le puso un 4, me haga un 3 y yo un 3 también. El motivo es porque es una zona, Costenio Beach está dentro de un complejo de hostales y hoteles y uno puede entrar únicamente si tiene reserva en alguno de estos lugares. Por lo tanto, te vas a hospedar ese lugar y consumís lo que, digamos, te vende ese lugar o alguno de los otros hosteles podés ir a hostales, digamos, podés ir a consumir también ahí, almorzar, cenar o tomar algo y demás. Lo que no hay dentro de este complejo son almacenes o kioscos, eso no existe. Entonces, obviamente que los valores de los alimentos, de las comidas, de las bebidas son un poquito más elevados y uno está atado a eso. Entonces vamos a la última categoría para Costenio Beach que es qué onda la ciudad, el entorno, el ambiente. En eso coincidimos en darle 5 puntos los 3 justamente por esto porque había mucho contacto con la gente que estaba en los otros hosteles porque se coincidía en el espacio común que era la playa de día, de noche y la verdad es que también la playa era larguísima, se podía ir hasta un lugar muy hermoso donde aparecía un río que se juntaba con el mar. Realmente era muy diverso el paisaje. Puedes ingresar o con tu auto o si no también en un colectivo te va a dejar la parada le mencionas al sofer como vos hiciste de Tadrona que vas hasta Costenio te dejan Costenio y si no tenés nadie que te vaya a buscar en auto podés tomar uno de los taxis mototaxis que te va a llevar hasta el hostal en donde estás hospedado hay un guardia de seguridad en la entrada vos tenés que mencionar la reserva en donde la tenés y listo. Cabe aclarar que se llama Costenio Beach porque hay un hostel y un bar muy lindo que se llaman así que fue más o menos el pionero en esta zona después se fueron abriendo el resto de los hostales pero bueno es lo que le da el nombre a esa playa. Y por último nos queda Barú que es una localidad cercana a Cartagena si van en auto exacto es una isla pero que está conectada por un puente nosotros la recorrimos en auto y hay algo que decir antes en el desvío a Playa Blanca nos habíamos encontrado con una no sé cinco personas más o menos que nos estaban repitiendo insistentemente casi colgándose del auto literalmente para que vayamos hasta uno de los restaurantes parecía una bandita que estuviera esperando ahí de gente a pie de gente en moto y que uno no entendía primero viendo lo que estaba sucediendo entonces a los gritos a los gritos estaban y generaba un poquito de miedo sí indicándonos que doblemos que doblemos y que no sigamos que era peligroso entonces realmente la situación nos asustó seguimos nos empezaron a seguir con la moto se nos colgaron del auto entonces no entendíamos nada finalmente era que querían promocionar su restaurante y bueno pero no es la manera porque me tenían miedo totalmente así que bueno vamos a destacar lo de Barú en el punto número uno que es belleza natural exactamente bueno le di un 5 no lo liquidaste no en el punto número uno porque realmente es precioso Maga le dio un 4 y Maya le dio también un 4 es realmente un lugar muy bonito limpieza de densidad humana le di un 0 porque realmente la playa es muy angosta esta playa blanca no había lugar directamente las reposeras estaban casi sobre el mar claro cabe mencionar que es un lugar tan turístico que cuando uno llega a la playa lo primero que ve o sea bueno aparte de ver el mar es sobre la playa son todas reposeras y sombrillas o sea los restaurantes que están digamos sobre la playa tienen cada uno su sector ocupado con lugares para sentarse y tomar algo y demás entonces no queda playa para aquel que no va a uno de esos restaurantes salvo una puntita donde nosotros tenemos a ver en el punto número 3 mar color intensidad oleaje los 3 dijimos 5 es espectacular el mar más bonito que hemos visto de todas las playas que hemos recorrido que color tenía turquesa como una esmeralda así súper verde brillante hermoso medio también celeste era hermoso y además el oleaje era para mí perfecto porque había oleaje pero era algo muy agradable temecía el mar la verdad que estaba muy muy bien ahora en el punto número 4 que es playa yo le puse un 5 manga le puso un 3 y maya le puso un 3 también si por lo angosta realmente exacto bueno a mí para mí la arena queda súper blanca súper finita para mí eso mataba todo el poco espacio que teníamos así que por eso también le puso un 5 en el punto número 5 que es el hospedaje nos fuimos para Cartagena hicimos noche ahí y en ese sentido eso le dio un 2 maga le dio un 3 maya también le dio un 3 en Cartagena nos quedamos la primera noche buscamos un lugar que nunca encontramos nos terminamos quedando en un hotel estaba dentro de todo bien la señora nos permitió usar la cocina era un cuarto bastante reducido pero tenía aire acondicionado acaba de aclarar que en Cartagena el clima es muy húmedo y el segundo día nos quedamos en un hostel para mí estaba bien para mí era muy sucio la cocina compartida con piso blanco y viste que la gente cocina se le derrama distintos líquidos pisa y queda sucio los baños no me gustaban porque eran tipo vestuario y además en la zona nosotros que estábamos en auto bueno pagar un estacionamiento era sumamente caro lo más barato que encontramos eran 40 mil pesos la noche después había otros que te cobraban 35 mil las 12 horas y después por hora posterior a esas 12 te cobraba unos 5 mil por ende es complicado o al menos hospedarse en el casco histórico de Cartagena cerca de lo que es la zona fortificada es carísimo yo creo que ese fue el punto determinante por el cual solamente nos quedamos dos noches y no más pagar el parking era como si fuéramos cuatro personas pagar el alojamiento de una persona más realmente no no salía a cuenta y es por eso que en el item número 6 yo le di un 1 y las chicas le dieron un 2 cada uno cuando estamos hablando acerca de los precios y los consumos que podemos contar acerca de la ciudad como es el entorno el ambiente que nos pareció yo le di 0 0 porque me pareció sucia porque me parecía que por ahí era peligrosa no se aconsejaban por ahí que de noche era un poco complicada la zona donde estábamos en el hostel el hostel media luna entonces bueno yo le di un 0 me pareció súper sucia en Cartagena no me gustó para nada linda arquitectónicamente sí pero me pareció súper sucia yo le di un 2 y May también a mí la verdad que Cartagena me pareció bonito la parte del casco histórico digamos lo que está dentro de la muralla eso me parece bonito es verdad que la parte de afuera quizás no tanto lo que a mí no me entusiasma mucho cuando una ciudad es muy turística y ya te avasallan para venderte cosas y está todo lleno de gente y entonces bueno quizás es una cuestión de gustos pero es bonita o sea es una ciudad que tiene su encanto y es pintoresca también si les parece bien vamos a pasar al puntaje final bueno en el puesto número 5 tenemos a Taganga muy bien entonces en el puesto número 4 ¿quién? tenemos a Barú en el puesto número 3 tenemos a Palomino en el puesto número 2 a Tayrona y en el puesto número 1 Costeniovic exacto con un promedio de 8,5 cabe mencionar que Costeniovic lo descubrimos gracias a un amigo colombiano que si no la verdad no sé si hubiéramos llegado ahí fue una recomendación así que nada le agradecemos a Helman le mandamos un beso un beso a Helman por supuesto que hay más lugares para conocer en Colombia en lo que tiene que ver con la zona del mar Caribe y las playas como la Guajira de hecho Punta Gallinas ¿no? es que se llama también Río Hacha me dijeron Corbeños bueno varios lugares nos han mencionado y todos tienen pinta de ser muy hermosos exacto y en cada uno de ellos sobre todo pasando Palomino yendo para la Guajira nos recomendaron fuertemente que no lo hagamos solos que tratemos de ir con los locales no solamente porque el camino quizás puede prestar a confusiones sino que también puede ser un poco más peligroso que el resto son zonas si bien son turísticas hay muchas comunidades que son celosas de turistas de su entorno exactamente lo mejor es ir con un local si van en su auto si no bueno toman un taxi o con un tour exactamente pago ¿quién necesita algo más ustedes sobre la visita a Colombia que hemos estado estos días siempre hablando de las playas la verdad es un país con mucho contraste el camino también para llegar a las playas que también hicimos un auto fue hermoso es muy recomendable venir a Colombia sí que como todo hay tanto tanto para ver al ser playa mar montaña que realmente da para venir o muchísimo tiempo o repetir la visita porque nos quedamos con ganas de ver muchas muchas cosas así que bueno les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado viendo este video espero que les haya sido útil si tienen algún tipo de duda pueden dejarla en los comentarios Maya Maga muchas gracias por prestarse a este video ha sido un placer compartir el viaje con ustedes y nos estaremos reencontrando muy pronto chao adiós tschüss tschüss